Unos 20 integrantes de la Asociación de Especies Menores y Afines de Pérez Celedón participaron en una capacitación que brindan funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre temas administrativos. La intención era darles información importante de cómo salir adelante en sus pequeños negocios, con planes de trabajo y con conocimientos en qué es una empresa, cómo trabajarla y cómo enfocarse en el tema de mercadeo. Es una capacitación que muy pocas veces se da, que es prácticamente esa parte administrativa de que la gente tiene que ver sus fincas como una empresa. Además, esta capacitación forma parte de un programa de capacitaciones que tenemos como organización enmarcado dentro de un plan de trabajo que hicimos gracias también con el aporte del Ministerio de Agricultura. Con este tipo de capacitaciones lo que buscan es darles apoyo a los productores, quienes están trabajando con especies menores como cabras, ovejas y demás. Todas son afiliadas, algunas producen cornices, otras producen conejos, otras producen cabras, leche cabra, otras tienen corderos, otras tienen cerdos, porque la asociación como tal es una asociación de especies menores y afines, esa parte de afines es la que queremos también sacarle provecho a las fincas, porque en las fincas se producen muchas cosas que a veces no le damos ese valor que merecen y como le digo, es parte de ese aprendizaje que estamos iniciando con este proceso de capacitación. El apoyo del MAC es importante, ya que buscan que se trabaje en la producción sostenible. La asociación ASOPEMA, la asociación de productores de especies menores de Pérez Celedón y podemos decir de la región, es una organización, podemos decir, joven que está retomando actividades productivas que resultan, podemos decir, innovadoras en este momento, lo que es la producción de especies menores. Así de esta manera se les da apoyo en asesorías a los productores, para que continúen adelante con sus proyectos. Específicamente ellos han dedicado el día a capacitarse en el tema de la producción sostenible, básicamente estamos hablando de unidades de producción sostenible, un enfoque de gestión, digamos, dentro de las fincas, que nos garantice que la finca o el sistema productivo es sostenible para la familia. En la asociación de especies menores esperan continuar este proceso de formación para crecer como empresarios.